Ese querer es poder Porque no puedo salir Del laberinto en el aquel Entré buscándote a ti Me queda grande la piel Por haber dejado atrás Un par de kilos de corazón Y unos gramitos de opacilibetud Dime tú, dime tú si lo hago bien o mal Dime tú, dime tú si lo hago bien o mal Es siempre tu caparazón Justo en medio de los dos Hace las veces de refugio Pero en realidad es un cárcel Leves y unilaterales Sus intentos de enseñarle Lo que se convierte cuando no le tiene miedo a nadie Retroceder hasta ayer Para dejar escapar Cada minuto en el aquel Se piensa en esta ciudad Y los veranos se me amontonan Desde las doce primaveras Y siente que se le ha quedado Tantas cosas por hacer Siempre tu caparazón Justo en medio de los dos Hace las veces de refugio Pero en realidad es un cárcel Leves y unilaterales Sus intentos de enseñarle Lo que se convierte cuando no le tiene miedo a nadie Lo que se convierte cuando no le tiene miedo a nadie Lleve y a nadie Pero en realidad es unINTES La ley rentabilidad Es una ley rentabilidad